Este podcast es presentado por la ignorancia de la sociedad en general, por el rock y la regulación del gobierno sobre los medios. Muchas, muchas gracias, porque sin su ignorancia y leyes sin sentido, honestamente no estaría aquí. Por fin estamos de vuelta, y en este podcast quiero probarme a mí mismo una cosa, que puedo acabarlo sin decir groserías. Es el tercer podcast y todo va fregón, va muy bien, va excelente. No, la verdad no, estaba despertando esta mañana muy feliz, la verdad amanecí feliz, amanecí feliz, es algo raro, pero amanecí feliz. Bajé de mi cama feliz, mi cama es muy feliz por cierto, a ponerme mis shorts felices. No han de ser tan felices, verdad, pero esa mañana eran felices, yo vi que eran felices. Y me dispuse a tomar un desayuno feliz, ha de ser como con uno de esos cereales como Trix o Melvin. Sí, es que yo sí puedo decir marcas, me vale. Y fui a ver la televisión algo triste. Sí, la televisión ya es muy triste, la verdad, más siendo la televisión abierta. Y les diré por qué, resulta ser que prendo la televisión y empiezo a videar, como dice el buen Alex de la épica película La Naranja Mecánica. ¿En qué estaba? Ah sí, resulta ser que estaba videando el canal de Warner Channel, sí, ese donde ninguna serie tiene título en español. Y bajando unos cuantos canales, llego a ese donde solían pasar música. ¿Cómo se llama? Es en el que había programas de Behind the Music, Top Ten, Behind the Sins o Videorama. ¡Ándale! El canal de Music Television, donde ya no hay music. Pues llego a ese canal y veo... ¡Noticias MTV! ¡Ah, suma! Dije... ¡Ay, perdón! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Algo malo? Estas son las noticias de MTV. Justin Bieber está acabando de... ¡No ma... ¡Ey, no me censures! Ah, sí, cierto, no decir groserías. ¿En qué estaba? Ah, a ver, ¿es noticia lo que hace esa niña? Digo, niño, lo que sea, da igual. Y noticias de último minuto. Sí, sí, terminando este video me cortaré un poco el cabello. A ver, a ver, ya no me pregunto de a quién le importa o a quién no le importa, porque la verdad sí hay alguien o algunas personas a las que en verdad les importa. El punto es que... ¿Hemos llegado a esto? Bueno, no hemos, porque no me incluyo como MTV. MTV es otra cosa. MTV ha llegado a anunciar noticias como esas. Voy a cortarme el cabello. Va, ni modo. Como digo, ni pedo. Habemos pocos que nos salvamos y los que somos valemos la pena, la verdad. No tuve más remedio que quitarle. Dije, está bien, está bien, veamos qué noticias hay. Ya no tan feliz, porque estaba feliz. Ya no tanto. Tomé el control remoto. El remoto sí estaba siendo feliz todavía. Tomé el control remoto feliz y me dispuse a ver las noticias. Televisa. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Pero a esa hora no hay otra cosa más que el supermodelo Carlos Mole de Hoya y su primero noticias. Y los vi y eran felices. Tal parece que de noticieros ya es un programa de chismes de política, como si Pati Chapoy y López Doriga se hubieran puesto de acuerdo para hacer un programa. Y madres, salió primero noticias. Estaban con la nota de... Ya sé algunas semanas que pasó esto, pero quiero dar mi punto de vista. Estaban con la nota de un programa inglés sobre los mexicanos y empezaron a comprar autos de Italia, Alemania y uno mexicano. Tirándole mierda, tirándole caca, tirándole producción mexicana. Señores, tal parece que la imagen que el país se ha encargado de dar es esa. Un país huevón, gordo y dejado. No, señores, no. No estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, ni con lo que dicen el Top Gear, ni Primero Noticias, ni... ¿Cómo se llama el programa donde le respondieron? Matutino Express. Ey, Matutino Express. Bueno, no estoy de acuerdo con ellos, ni con uno ni con el otro. Pero sí digo que la imagen del país como tal es esa y no es de gratis, la verdad. Sabemos que estamos entre primero y segundo lugar entre el país más obeso en personas adultas. No a nivel... No en Norteamérica. No, tampoco en Latinoamérica. Tampoco, mucho menos en América. A nivel mundial. Así es. A nivel mundial estamos entre primero y segundo lugar en obesidad en personas adultas. Y creo que primero en personas menores de edad, en los niños. En cuanto a la economía y la política, englobando las dos cosas, se sabe que en las afueras se enteran de que no hacemos nada como sociedad. Porque el pensamiento es ese. Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestro esfuerzo es insignificante. Es el pensamiento de derrota. El pensamiento de huevonería. El pensamiento conformista. Es... ya debería ser una frase, ¿no? El pensamiento mexicano. Y eso de dejado, ¿de dónde viene? ¡Ah! Le has preguntado a un inglés, o a un gringo, o a un español, ¿cuántos impuestos pagan? Ellos te han dicho los impuestos que ellos pagan y tú les has dicho los impuestos que nosotros pagamos. Un español diría, joder, tenencia, ¿qué hostia es eso? Sí, güey, la neta saca de onda, pero a ver, deja voy con mi amigo el inglés. Aguántame tantito. Oye, inglés. Yes, yes. Do you have to pay some taxes? Oh, yes. I have to pay some of them every year. Me caga como hablen. Every year. Sí, cada año. Y el IVA y el ISR, ¿qué pedo con el gringo? A ver, espérame, inglés. Voy acá con el gabacho. Aguántame. Hey, güey. Yo sé que me entiendes el español porque digo, hay casi, casi que más españoles en Los Ángeles. Tú vives en Los Ángeles, ¿verdad? Yes, yes, of course. Ok, entonces tú vives en Los Ángeles, ¿as de hablar español? Un poquito, un poquito. Ah, ¿y los impuestos? ¿Tú los pagas? ¿O cuántos impuestos tienes? All right, taxes, I forgot about them. No ma... ¿Se te olvidaron? Ay, las groserías, que no... Bueno, eso de dejado es porque los mexicanos pagamos lo que nos dicen sin decir un por qué. ISR, tenencia, tenencia. No aguanta, tenencia, ¿es en serio? Creo que el motivo de la tenencia fue para pagar lo que el país había gastado en las Olimpiadas del 68. ¿Tuvieron que gastar tanto en las Olimpiadas que después de 40 años no han recuperado lo que gastaron? Digo, me acuerdo de esas Olimpiadas. No, yo no me acuerdo porque no había nacido. Pero me acuerdo de los videos que he visto de las Olimpiadas. En serio, no estaban tan elaboradas. Estaba como a plena luz del día, con un chingo de globitos saliendo hacia arriba. Demasiados colores. Y sí, obviamente en CU. Pero no estaba tan elaborado. Digo, la mercadotecnia sí pegó un buen. No sé si se acuerden de ese logotipo de México 68. Blanco y negro, pero están chidas. Está muy chido el diseño. Creo que le hicieron hasta un libro para diseño con solamente ese logotipo. Pero en serio, tenencia. Regresando al tema, perdón. Tenencia. Yo pagué por un auto. Y tengo que pagar aún después por seguir teniéndolo. Qué ma... Ah, perdón, sin groserías. Tendré que pagar por tener una televisión después. Por tener una radio. Digo, son medios de difusión. Igual y luego voy a tener que pagar por escuchar a otras personas decir otras cosas. Que no sean mis pensamientos. Por tener un refrigerador. Pagar por tener que vivir. La verdad, dejémonos de preocupar por eso y ocupémonos por cambiarlo. Seamos honestos. No seremos los primeros, pero somos los segundos en criticar cosas de otros países cuando la cagan. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí es cierto! Me cansé del noticiero feliz y ya, la verdad, después de que amanecí muy feliz y algo tristezón, fui y tomé otra vez el control remoto que seguía muy feliz el cabrón. Otra grosería. A ver, ya, ya, ya. Basta de groserías. Voy a ver cuánto aguanto sin decir groserías. Con gran sincronía y habilidad innata, proseguí con los canales posteriores al anteriormente mencionado. Llegando a un número misterioso que llamó mi disparatada atención. No, ya no, ya no tanto. Sí, llegué al canal de VH1. El canal que de vez en cuando nos trae una que otra alegría. Y felizmente vi que pasaban una buena canción de Steppenwolf, Born to be Wild. ¡Wow! Una canción por la que en serio vale la pena despertar. Bueno, por si no lo saben, por esa canción es que se empezó a usar el término de heavy metal. Una parte de ella lo dice. Y sí, lo puedo admitir, estaba feliz. Regresé al estado feliz. Estando consciente de lo mal de la televisión, me convencí de que, la verdad, ya no era necesario ver otra cosa. Dije, ya, ¿para qué? No, no era necesario ver otra cosa. No quería decepcionarme después de ver ese video del nacimiento del heavy metal. Y a eso va el siguiente grupo por descubrir. Que pongo descubrir, entre comillas, como ya he dicho en otros, en otros podcast. Porque no estamos descubriendo nada. Solamente estamos escuchando una cosa que ya es un éxito en otro lugar. Pues este grupo de chavos que no pasan de los 20 años, se han dispuesto a seguir con el metal ochentero, con un poco de influencias de Iron Maiden. Como podrán escuchar a continuación. Y ese metal ochentero que tanto se añora, claro. No pasa de lado el toque moderno. Y a pesar de esa desventaja de ser chavos, porque la verdad, cuando se es chavo, se tiene un beat y un ritmo un poco inocente. Se escucha una madurez musical de una magnitud. Que si piensas que son un grupo consolidado y con experiencia, ya te chingaste. Y los dejo con esto de Black Tide y Show Me The Way. Black Tide y Show Me The Way 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!